¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una doña de casa que está ciegamente enamorada de su esposo y es súper inocente, es una mujer mayor ya y le cree todo lo que le dice el marido. La ciencia médica dice que orgasmo viene del griego orgao, que significa yo deseo ardiente. Bueno, yo soy una doctora y soy lesbiana, pero al final después cambio porque entra a mi vida un hombre. Ahora los cuatro que son, ella no me quedó sin pegar. Ya, a los cuatro que no les funciona que se pongan de pie. O sea, hoy en día la mujer de los 60 hacia arriba tiene otra condición sexual, tiene otro tipo de vida. Yo me preparaba todos los días. Al Jaime le encantaba el camisón negro, cerrado hasta el cuello. Me trae el portavoz con un orgasmo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!